Vamos en la mitad de agosto, el mes octavo de este 2023, y hacemos esta conexión para conversar algunos minutos sobre valores sustanciales, siempre de nuestra vocación irrefutable, superior a los 40 años de trayectoria y recorrido, del lado y en la lucha constante, por una gobernanza fidedigna, limpia, transparente, en integridad del derecho a la información para todos, la garantía plena de conciencia limpia fidedigna en el ejercicio de ciudadanía, ejercer el derecho a la información como corresponde, permite que un ciudadano leal tome decisiones limpias, no manipuladas, no engañadas, no sometidas a distorsión alguna. Y aquí estamos todo el tiempo trabajando en esto, y en ese camino hemos recorrido 20 años del programa Sociedad para Todos, un proceso que nos ha permitido llegar hasta donde hay voces que anteriormente no se expresaban, no eran reconocidas. Y en la diversidad humanas, hemos trabajado con diversas perspectivas y formas de acceso a la libre expresión, a la opinión, al relato de historias, desde la comunidad de personas con discapacidad, diversidad humana clara y definida. Hace unos días falleció Germán Guerrero, un líder sordo ciego, que hace 18 años con nosotros desarrolló una campaña a nivel Latinoamérica para que los latinoamericanos con sordo ceguera aprendieran a comunicar, a expresar, a gestionar su propia voz, su propio relato y su propia tarea por los derechos. Hace 10 años, Olga Sáenz Ramírez, una líder íntegra, una mujer que dejó un testimonio de transparencia en la gestión de lo público, nos dejó también en un 16 de agosto de 2013. Hace 10 años ya. Y en Sociedad para Todos, el próximo 10 de diciembre, en los 75 años de los derechos humanos proclamados en Naciones Unidas, en 1948, vamos a hacer una proclama, un reconocimiento y una entrega del galardón Olga Sáenz Ramírez, Sociedad para Todos, a la integridad y el honor fidedigno de mujeres con liderazgo limpio en discapacidad. En Colombia, lo público, desde que los asuntos de la discapacidad son política pública, merecer y virtud a la ratificación de tratados internacionales como el que hace 24 años se suscribió en Ciudad de Guatemala en un mes de junio y el que fue ratificado, proclamado en diciembre de 2006, ratificado por Colombia en mayo de 2011, hace 12 años, la Convención ONU sobre Derechos y Discapacidad, el primer tratado universal de derechos humanos en este siglo XXI, está obligada Colombia a cumplir los derechos de esta población que supera más de 5 millones de familias. las familias involucradas en esta realidad de vida y que permanecen mayoría absoluta en total exclusión, mientras que las políticas públicas tienen un ejercicio de relaciones de poder y política tal cual es peco de cómo se gestiona lo público en este país. Círculos cerrados, grupos de interés privado, privatización de los recursos públicos y la mayoría rotunda y absoluta de la población por fuera de la participación, por fuera del saber, del conocimiento y del comprender esto para gestionar estos derechos que tienen que ser efectivos. Aquí en Disney durante 25 años, un cuarto de siglo, hemos trabajado por hacer la más clara responsabilidad en el derecho a la información, pedagogía, enseñanza, aprendizaje, formación, para que la población sepa, comprenda y ejerza plenos derechos, pero la mayoría todavía sigue sin conectarse, sin sintonizarse y atrás y por fuera de este proceso de derechos, mientras que los billones de los distintos niveles de gobierno como los que se van a elegir ahora en octubre han circulado para privatización y bolsillos particulares que en todos los ámbitos en este país funcionan como funciona lo público. En discapacidad hay que corregir esto, hay que hacer un relevo de liderazgos, un examen y una revisión, y por ello comenzamos con este tiempo de exigibilidad, de transparencia, integridad en lo público y reconocer liderazgos, si es que existen, porque tienen que existir, que se comporten con honor, con honrabilidad, con integridad, con transparencia. Y el primer anuncio que hacemos es que en memoria de la integridad de Olga Sáenz Ramírez y estos 10 años que conmemoramos, el próximo 10 de diciembre en los 65 años de los derechos humanos, vamos a hacer un reconocimiento de mujeres con liderazgo en integridad, transparencia y honor en lo público en este país. Claro que tiene que haber esos liderazgos y si son invisibles hay que hacerlos visibles porque no puede pasar que los mismos lo mismo y en lo mismo durante cuatro décadas, tres décadas y durante todo este proceso de políticas públicas que han visto pasar billones en recursos de presupuesto nacional, municipios, departamentos, cooperación internacional y la mayoría absoluta como en la pandemia con banderas amarillas en las ventanas porque no llega nada de lo que corresponde para este goce rectivo de derechos. Un mal que no es solamente en Colombia, que está reconocido a nivel global y que mantiene a la población con discapacidad por fuera. En el Reino Unido, en Inglaterra, hay una discusión fuerte para quitar de políticas públicas estos ejercicios de inclusión real de personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en esta sociedad y en este país? En medio de lo que se vive, ya pueden ustedes inferirlo, imaginarlo y deducirlo, pero hay hitos de inclusión real y hay testimonios de integridad como el de Olga Sáenz Ramírez, diez años hace que nos dejó ella en pleno ejercicio de su liderazgo durante un certamen deportivo. Juegos deportivos nacionales, mejor juntos el próximo mes de noviembre, ahí estamos en compromiso total. El deporte que nos ha movido a través de este ejercicio periodístico es de lo mejor que tiene la humanidad y donde se muestra de lo mejor que hay en la gente, en el máximo rendimiento, aquí estamos para seguir hablando sobre esto. 1925, un cuarto de siglo, con los derechos de todos, sociedad para todos, 20 años, con el derecho a la información, inclusivo y accesible, accesibilidad universal. Para la entismología, 30 años de periodismo. Fernando Ayala, periodista siempre al pie de estos procesos.